capricornio bienvenido a tu lectura semanal del 8 al 14 de julio soy jota y estás aquí en mi canal j tarot si es la primera vez que me ves quiero invitarte a que te suscribas dale click aquí activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y si estás suscrito muchas gracias por todo tu cariño y todo tu amor recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones capricornio si estás trabajando actualmente te sale la carta del rey de copas y esto me está dando energías de que hay personas a tu alrededor que no te están diciendo las cosas al 100% esto podría ser también algún jefe hay algún tipo de información que tiene que ser distribuida que tiene que ser dada al resto de los trabajadores y hay algo aquí que no está permitiendo que esa información sea comunicada ni que se explique qué es lo que está sucediendo hay muchos como rumores muchas dudas de qué es lo que está sucediendo alrededor de su trabajo si tú eres la persona que está en esta posición de poder podrías ser tú quien te sientes como que no estás compartiendo toda la información con las personas que trabajan para ti y no sabes cómo darles cierta noticia esta noticia podría ser algo que afecte la moral de todos los trabajadores ya que podría tener algo que ver tal vez con algún tipo de retraso en cuanto a los pagos pero veo alguien que está como reteniendo información podría ser también que dentro de tu trabajo experimentes algún tipo de retraso con respecto a pagos que tengas que realizar o que tengas que recibir esto parece ser algún tipo de problema que tenga que ver con contabilidad o con el sistema que están utilizando para manejar las finanzas puede que esto esté fuera también de tus manos y para un grupo de ustedes representa de que simplemente tienen que tener un poquito más de paciencia con respecto a la espera de este dinero que eventualmente lo vas a recibir si estás sin empleo en estos instantes vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías y tus ángeles espirituales vamos a quedarnos con la carta de la luna y la carta de la luna me habla a mí acerca de algunos temores algunos miedos que puedes estar teniendo en estos instantes internamente me están diciendo tus guías y tus ángeles de que tienes que empezar a vencer esas esas dificultades esos temores esas situaciones en las cuales ya no estás confiando en ti que empieces a escuchar tu propia voz interior para que empieces a desarrollar una mejor intuición algunos también desempleados han estado optando por dos caminos por dos lugares dos opciones dos decisiones y aún no sabes cuál es el camino que quieres tomar podrías guerrero de capricornio estar en una posición en la cual estás deseando hacer tus sueños realidad a pesar de que tal vez no puedas generar suficiente dinero mientras que otros están teniendo esa encrucijada de si dejan lo que están haciendo en estos instantes ya sea desarrollar tu propio negocio para irte a trabajar con alguien que te pueda ofrecer algún tipo de estabilidad financiera todos sabemos que cuando trabajas para ti cuando eres independiente pues hay ciertas situaciones en las cuales en ocasiones el dinero no llega a tus manos hay meses buenos hay meses bajos veo que los desempleados van a estar empezando a escuchar su intuición van a estar empezando a actuar más por instinto también y van a empezar a creer más en sí mismos este va a ser una semana en la cual tú vas a poder percatarte de que las oportunidades están para ti siempre y cuando tengas el valor de buscarlas y no te sientas prisionero vamos a ver cuál es el consejo de amor para ustedes para los que están solteros que viene esta semana para ti capricornio para los solteros te sale la carta de el rey de bastos eso se está indicando de que va a llegar alguien pronto a tu vida una persona que podrías estar conociendo de poder una persona que tiene una muy buena posición te habla de que definitivamente podrías estar recibiendo muchos halagos recibiendo personas a tu alrededor que quieren verte quieren estar contigo a las cuales les estás atrayendo mucho en el aspecto romántico si quieres una descripción de la persona que va a estar llegando para ti ya sea hombre o mujer no importa al final te va a salir el vídeo de amor para el mes de julio ahí está en la descripción de la persona física y emocionalmente pero yo veo que definitivamente alguien se va a estar acercando a ti con esta carta del rey de bastos esto podría representarte a ti también de que eres como un rey personas quieren estar a tu alrededor o tú podrías estar alrededor de alguien que es importante que es reconocido alguien que tiene algún tipo de reconocimiento público o fama para los que están en una relación el consejo que sale para ti capricornio esta es la que quiere hablar me sale la carta del papa así que aquellos que están esperando formalizar relaciones en el amor prepárense porque todo eso viene para ustedes esto podría significar también que durante el mes de julio ustedes podrían estar organizando planeando o asistiendo algún tipo de boda puede ser la tuya o puede ser asistir a la boda de algún familiar o ser querido alguna amistad pero yo veo que ustedes van a estar frente a un juez frente a un padre frente a una persona de autoridad en la cual ustedes van a comprometer su relación que no importa cualquiera cualquiera que sea tu religión o tu creencia pues estás enfrente de la persona que representa la autoridad máxima en cuanto a la religión a la que tú pertenezcas la cual va a ser oficial tu unión esto incluso también puede aplicar para aquellos que han estado en una relación desde hace muchos años nada más que no habían hecho el compromiso frente a esta autoridad pública o religiosa cuáles son los números de la suerte para ti que puedes utilizarlos para jugar al azar te sale el 10 el 7 el 8 y también el 8 recuerda que puedes hacer las combinaciones que más resuenen contigo esto podría representar una persona también que nació en el 1987 alguien que tenga 18 años o 17 y si lo usas para jugar al azar haz las combinaciones que resuenen contigo y recuerda jugar responsablemente día de la suerte para ti un día cargado de energías positivas donde tus sueños se van a hacer realidad recibes buenas noticias va a ser el día domingo así que mucha atención para el domingo porque allí vas a estar recibiendo noticias que te harán sentir muy feliz en pantalla en estos instantes te aparece el siguiente vídeo que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo soy jota y te decreto mucha luz y progreso